Líder Arias. ¿Qué conmovió hasta las lágrimas al presidente Jimmy Morales? La jornada del gobernante estuvo llena de espiritualidad, oración y citas bíblicas. Cuatro agentes de la Policía Nacional Civil son detenidos y otros tres son buscados como parte de una confusa investigación sobre el lavado de dinero. Pistas clandestinas, hangares misteriosos y vuelos sin control se producen en Guatemala, el país con más avionetas per cápita del mundo. El Ministerio Público presenta 607 medios de prueba en acusación por el caso terminal de contenedores Quetzal TCEQ que involucra a Otto Pérez y Roxana Valdetti. En Sin Filtro hablaremos sobre la captura de agentes de la Policía Nacional Civil. participen con el hashtag SFLimpiaPNC, el análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Daniel Giri. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. Hola, buenas noches. Iniciamos la tercera emisión de Noticiero Guatevisión correspondiente a este miércoles 17 de agosto, María Luisa. Va pasando el mes y aquí lo que está por empezar son las noticias. Qué bueno que nos acompaña. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presenta. Así iniciamos con los detalles de este día. El asesor Adonorem del presidente Jimmy Morales va a asumir como diputado luego de que el congresista Alcider Arias solicitara un permiso para ausentarse por tiempo indefinido. Aunque Arias asegura que es por asuntos personales, algunos señalan que es por razones políticas. Las piezas NFCN Nación podrían cambiar con la llegada de Armando Melgar Padilla al Congreso, quien se encargó de la seguridad de Jimmy Morales cuando estaba en campaña y a quien se le atribuye una asesoría especial al presidente, aunque no aparece en el listado oficial. Melgar Padilla podría convertirse en diputado oficialista en los próximos días, luego que el congresista Alcider Arias, electo por Chimaltenango, solicitara permiso para ausentarse de sus labores por tiempo indefinido, argumentando problemas personales. Aunque en los pasillos del organismo legislativo aseguran que las razones son otras. Una se refiere a que el partido de gobierno prefiere sacrificar a Arias para que Melgar Padilla ingrese y sea el operador político de Jimmy Morales, en especial por la discusión de la reforma tributaria. Mientras otros aseguran que se trata de una protección para Melgar Padilla, debido a que al ser juramentado como diputado, gozaría de inmunidad y no podría ser investigado por el Ministerio Público ni la CICIG. Esto debido a que en los últimos días fue vinculado con un grupo paralelo de las AAS que se encarga de investigar y vigilar a exfuncionarios y activistas, además de otros escándalos en los que se supone está involucrado. En el Pleno, los diputados decidirán si se otorga el permiso especial a Arias, de ser así, Melgar Padilla sería juramentado. Si no mal recuerdo, la ley solo da dos meses, nos permite dos meses, y después tendría que volver a solicitar y otros dos meses, y así lo llevaríamos. No sé de qué magnitud, de qué tamaño es su problema, pero debe ser bastante serio. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noe Medina. Entre oración, citas bíblicas y con lágrimas en los ojos, el presidente Jimmy Morales apeló por la unidad nacional, además de indicar que en los ocho meses de su gestión ha ordenado la casa. Dios mío, te pido por mi país. Bendícelo. El presidente Jimmy Morales, que se caracteriza por la facilidad de presentarse frente a un auditorium, se quebró mientras daba su discurso frente a políticos, religiosos y empresarios apelando a la unidad nacional. Esto dijo el mandatario con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. Ya no podemos estar así. ¡Ya no! ¡No! Pasando su discurso en citas bíblicas, el representante de la unidad nacional se refirió a quienes consideran que durante la gestión de FCN Nación no han habido cambios. Algunos dicen, ¿por qué está preocupado el presidente? Fácil de responder. ¿Acaso es poco a la carga? ¿Acaso es fácil el trabajo? Es duro. Pero les recuerdo a todos, a los medios de comunicación, a los reporteros, a los periodistas, a los ciudadanos, que cada vez que nosotros decimos y creemos que no es posible el cambio, simplemente estamos siendo personas de poca fe y muchas piedras de tropiezo. Mientras hablaba sobre la división, Morales confundió el número de municipios que tiene el país. Hemos dividido tanto, 540 municipios, más de 20 idiomas, más de 16 millones de guatemaltecos con una diversidad cultural, ideológica, política, económica y religiosa y miles de hogares de guatemaltecos viviendo fuera y muchos separados. El discurso religioso del mandatario contenía un trasfondo sobre una propuesta impositiva. Antes respondió a las críticas que ha desatado la reforma tributaria y cree que ha recuperado la moral tributaria. Y estos ocho meses de trabajo en ordenar la casa están poniendo la base, el fundamento, para que Guatemala realmente llegue a ser luz a las naciones. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Emilio Artiga. Expertos en economía y temas fiscales coinciden en una revisión a la propuesta de la reforma fiscal para evitar que la clase baja y media sea quienes sufran con el cambio. Así lo dijeron en un foro organizado por la bancada Convergencia. Eficientar el uso de los recursos del Estado y la rigidez que hay en el gasto y que sea en base a resultados y no del monto en que se gaste. Aplicar impuestos directos a productos que no son parte de la canasta básica es parte de las propuestas. Para las bebidas alcohólicas, por ejemplo, al tabaco, y también revisar lo que están aportando las empresas mineras, lo que están aportando los usufructos que se le han dado a las empresas. No estamos de acuerdo que se aumente al IVA. Eso no estamos de acuerdo porque estaría afectando a la población que ha aportado siempre y a la población más pobre de este país. Todos como ciudadanos debemos de aportar, debemos de contribuir al sostenimiento del Estado, pero en la proporción, obviamente, de los ingresos de cada quien. La sostenibilidad es importante y recordó los esfuerzos del gobierno. Fortalecer la administración tributaria, el combate a la evasión y la nueva ley de la SAT. También el ejercicio de presupuesto abierto para la preparación del proyecto de presupuestos 2017. También se debe promover la ley de servicios civil, contrataciones del Estado y otras que impacta en el déficit fiscal. Aplicar la base tributaria es otra de las observaciones, indicó Bonilla. Respecto a la eliminación de las exenciones vigentes, señaló. Hay, digamos, algunas exenciones que prácticamente se han generalizado en todos los países de la región y de otras latitudes también, y el poder revisarlas y eliminarlas, pues sí podría afectar la competitividad del país. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Luis Agche. Según la diputada Ninet Montenegro, hay que realizar una reforma integral a la Ley de Contraloría General de Cuentas y crear una institución que la fiscalice. Dicho esto, por todas las deficiencias encontradas en la última auditoría realizada. Según el informe de la Auditoría de Ejecución del Presupuesto del año 2015, solo se realizaron 528 auditorías a diferentes entidades que manejan fondos públicos, imponiendo un total de 3.604 acciones correctivas por un monto de 2.950 millones. Los principales ministerios que tienen las sanciones y denuncias penales más altas son Salud, Gobernación, Economía, Agricultura, Educación, Comunicación y AMSA. En este informe realizado por la Contraloría General de Cuentas, se encontraron varias deficiencias, entre las cuales se mencionan que se centralizaron más en la fiscalización del personal de las empresas y no en fiscalizar la calidad de las obras y tampoco, si hubo o no, sobrevaloración de ellas. También se comentó que ellos se conforman solo con ver el total de la facturación y no le dan un seguimiento correspondiente. Nunca hemos fiscalizado a la Contraloría. Viene, por ejemplo, y dice, sanciono al Congreso de la República por tener doble personal. ¿Dónde estaba ese personal? En Contraloría General de Cuentas y en el Congreso. Sanciona al Congreso, pero no se sanciona a sí mismo. ¿Qué me preocupa? Que cómo es posible que nosotros sí encontramos que son 14 mil millones de quetzales en préstamos y el contralor con todo el personal que tiene diga que son 11 mil. Es que no se vale. Él sí tiene que hacer su trabajo. Por una Guatemala en paz, Sofía Morales y Noé Medina. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Presentó. Cuatro policías detenidos como parte de una investigación que buscaba a narcotraficantes. Detalles al regresar. Cuatro policías detenidos como parte de una investigación que buscaba a narcotraficantes.